Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro gritando ¡Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Encontrando Jesús, un pollino, montó sobre él, como está escrito No temas, hija de Sion He aquí que viene tu Rey, sentado sobre un pollino de asna Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio Pero, cuando fue glorificado Jesús, entonces se acordaron de que esto estaba escrito acerca de él Y que así lo habían hecho para con él Palabra del Señor